Vamos a darle que de aquí a una hora? Así chido? Si Si Vale, le voy a transgardear, a ver si Dale No Dronos, thank you so much for the sub, I really appreciate it các They're not in there No 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 Not in there I don't I feel even better than they were in here Eso me ha volvido. ¿Qué? Sí. ¿Quién es? Las ternuditas Al igual que está en su patio En efecto Oye, espero que ¿Pap Factor? ¿Spargo? Yo creo que sí Ah, pues ok Me invitas ¡Pap Factor! ¡Pap Factor! ¡Pap Factor! ¡Pap Factor! ¡Hi Bebcy! ¡Hi Bebcy! ¡Bebcy dice que es tu fan! Yo soy más fan ¡Pap Factor! ¡Pap Factor! ¡Me invitas! ¡Pap Factor! ¡Pap Factor! ¡Pap Factor! ¡Pap Factor! No, 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 no. ¿Por qué estás usando ese mono Sfargin? Pregunta mi carnal. Porque es mi main en wifi Porque es un main en wifi Bueno, GG's, Spargo, esto Eres bueno, pero pues todavía te falta No tienes lo suficiente para ser el mejor Son tus palabras, güey Ya espero Ya espero Ya espero Ya espero ¡Suscríbete! 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 La mata Nix. La mata Nix. Oye. Aquí soy. ¡Ay! ¡Ahh! ¡Pum! Todo el mundo va a hacer el pil. ¡Estoy muertísimo! ¡Upsi! Muchas gracias por este sub. Me aprecio mucho. Cada batalla tiene la oportunidad de crecer. ¿Están los subs? 35 hype. ¡1-1, perro! ¡1-1! ¡1-1! ¡1-1! ¡Vamos! 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 Voy a hacer un vlog de Genesis. También hice un vlog de Genesis. También hice un vlog de Let's Make Big Moves. Entonces, vamos a hacer un vlog de Genesis. Y luego fui a Dubai en Nueva York. Voy a publicar 2 vlogs de Dubai. Me haces un vlog de Wolf. Lo gané a Wolf. Pero es un personaje normal. Entonces, estoy divertido. ¡Hasta salen a cualquier sub. Er ... ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ins pentru 9 des Frogarlos por asíум respirar! ¿Qué es lo que pasa? no 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 yo Pete, how are you? I miss you I miss you ah, que bueno sí, está muy bueno ah, que nada soy sí, sí voy a estar yendo a los alcales baño de R.I.O.K.A. no? yo creo que lo voy a ir no, estoy dando eso no 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 ay wey que mamada que muy guay la necesidad ahhh me dio metro Tres Ops más seguidos, sí, claro que sí. ¡Ah, medio metro! ¡Ah, medio metro! Ok, sí, lo veo. He muerto. Lo mata a Chips. ¡Ay, no hubiera saltado! ¡Ah, medio metro! No me está saliendo los Lips, ¿no? ¡Ah, medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Ah! ¡Ah! No esperes, ese! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es el mejor Link Espargo? ¿Quién no sé la respuesta? Yo tengo link Sí Paso Ah mi idiota Tengo hambre No 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 Qué bonito este skin de Palo Me gusta Pero ahorita conterpiqueo con Tatsuma Yo Pete, muchas gracias por el sub Me aprecio mucho Tú eres el mejor de mis goles ¿Estamos viendo los otros de nuevo? ¡Ya déjame Spargo! ¡F*** de madre! Ahí está No Ok ¿Estás Spargo? No DI tal vez No DI No Por bailes Una vez perdí un torneo contra el Mal compa Jajaja es redactivo No es redactivo Sí 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 Iba a nacer a mi favor El paseo de sal Pero Un MSN Paseo de sal dependent Medio Metro No es desayuna El K, escorico El K. ¿Enmal compa? El K Las de mal인들 No es Los de mal embaj Evening Uuuh Tssne Odio No, 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 no. Pesito. Pesito. ¡Para, mierda! ¡Valutina, por favor! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! Me calculé mal. Muere. ¡Valutina! 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 Muere. ¡Valutina! No, you're the best Uh, yeah, I'm gonna play with Maribu as soon Okay boy, don't let me do this Nooooo Voy a morir, ¿verdad? Obviamente no Me vi un poco desesperado, ¿no? No lo voy a negar Yo, Waddy, ¿con la Waddy? Muchas gracias, Waddy